Aquí está con nosotros, como le anunciaba Ramón Isaguirre, en su calidad, hoy de síndico de la Administración Municipal del Ayuntamiento de Guanajuato. Ramón, ¿cómo estás? Gracias. No, no, al contrario, gracias por la invitación y gracias por la oportunidad de… Fue muy rápido, pero logramos convocarte. ¿Por qué? ¿Qué está pasando en Guanajuato? Porque se supone que deberían estar alineadas las autoridades estatales, municipales, en el tema de… Es un tema técnico definir el área natural protegida y vemos que hay divergencias entre la superficie a proteger. Sí, notables diferencias en la superficie y hasta un poco en la figura, Ronaldo. Yo también pensaría que tendríamos que estar alineados, sobre todo, después de toda la lucha que se ha dado significado, estos cerros, después de toda la reacción social que ha generado… La validación del único referéndum que se ha llevado a cabo en Guanajuato. Exacto, el plebiscito, donde el 85% de los que votamos dijimos un no a la organización. Supondrías que efectivamente tendría que haber un alineamiento de las autoridades, una sensibilidad de las propias autoridades en torno de ello. Un poco de historia. Después del plebiscito, el entonces alcalde interino, Edgar Castro, actual alcalde constitucional, pide al Instituto de Ecología este análisis. Y el Instituto de Ecología, bueno, pues transcurrieron, terminó el interinato de Edgar Castro, pasó toda la administración de Luis Gutiérrez. Y ahora que, Edgar, y bueno, junto con nosotros hemos tomado la administración, se nos entrega este estudio que, en resumidas cuentas, lo han reseñado ustedes, dice que en la zona de la Bufa, el Hormiguero y los Picachos, estos cerros emblemáticos de la capital, que yo creo que casi todos los conocemos, no solo los… ¿Están contemplados en el decreto de Ciudad Patrimonio? Están contemplados, claro, en el decreto y hay que tener en cuenta también algo importante. Hace dos años y medio el gobernador del estado, ya Miguel Márquez, declaró como patrimonio cultural intangible la fiesta que se celebra en estos cerros, el Día de San Ignacio, la fiesta de la cueva, que es, por cierto, tal vez la festividad popular más antigua de Guanajuato, perdón, más antigua de Guanajuato, que este año cumple 400 años, precisamente, además de, al menos de estar documentada, y, bueno, pues siendo un patrimonio cultural intangible, supones una protección también mayor. A ver, y el hecho de que el gobierno del estado trate de reducir de 3.000 hectáreas, aparentemente, porque no conocemos el documento… 3.700, además. 3.700 hectáreas, contempladas en el primer estudio que se hizo, llevado a cabo por técnicos de la Universidad de Guanajuato, a 1.200 hectáreas, que realmente es un recorte. Sí, una tercera parte que es… ¿Está abriendo la puerta? ¿Tú verías una intención de abrir la puerta a la urbanización? ¿O abrir la puerta de atrás a la urbanización? A mí me queda clarísimo que sí, Arnoldo. Es muy grave, incluso en términos de la delimitación, y yo lo expresaba ayer ante funcionarios del Instituto Estatal de Ecología. Mira… Bueno, y no fue la directora del Instituto que estaba convocada, ¿verdad? Sí, no fue. Estuvo el director jurídico, estuvo uno de los biólogos que hicieron el estudio, estuvo el coordinador de zonas de áreas naturales protegidas. Pero, a ver, sí llama la atención, y yo se los… fue una de las dudas que yo les externé. Para quienes conocen Guanajuato, bueno, hay un nuevo, relativamente nuevo acceso, que es el Diego Rivera, que desemboca a Paseo de la Presa en la zona de la normal… De la Glorieta Santa Fe, que todo el mundo conoce como la Glorieta de la Trevi, en una parte de un homenaje ahí, y que entra a Paseo de la Presa. Exactamente. Bueno, desde que estuvimos en el movimiento en defensa de la bufa, uno de los criterios que expresaban, no técnicamente, que expresaban algunas gentes con intereses bastante obvios, era decir, bueno, del Diego Rivera para abajo, que se permita la urbanización, el Diego Rivera para arriba no. Bueno, a mí me llama mucho la atención que tres años después validen este criterio, que no responde a ningún criterio ni biológico, ni urbanístico, ni nada. Sino especulativo. Totalmente especulativo, porque ellos mismos reconocen que el tránsito de especies, que además hay que hacer mucho hincapié, hay especies dentro de la NOM 059 de Semarnat, que es esta norma oficial mexicana, que define las especies amenazadas o en riesgo o endémicas, etc. Entonces, especies que requieren una especial protección, reconocida así por el gobierno. De vegetación y de fauna. De vegetación y de fauna, sobre todo de fauna. Y que ellos reconocen que transitan y que el Diego Rivera ha venido a cortar este tránsito y a generar un riesgo para estas especies que son atropelladas muchas veces. ¿Qué tipo de especies son? Bueno, reconocen la existencia de crótalos, de víbora de cascabel, de coralillo, una importante variedad de murciélagos, por ejemplo. Muchos animales que bajan de la sierra, porque hay que recordar que esta es una zona también… Felinos, ¿no? Gato montés. Sí, gato montés, sí hay algunos felinos. Hay esta especie que además es muy bonita, comúnmente se le llama cacomixle, animal como zorrito, que ya es muy visible en esta zona, armadillo. Y ellos, por cierto, nos dicen de estas especies que, bueno, sí las hay, pero no las hay en densidades que valga la pena proteger. Lo cual es gravísimo estando dentro de esta norma oficial mexicana. Pero el hecho de establecer, perdón, lo que del Diego Rivera, de esta vialidad hacia arriba, no se va a urbanizar y hacia abajo sí. Yo les decía ayer que, pues el más claro ejemplo de una disposición de esas fue la panorámica, que muchos conocerán en Guanajuato, que cuando se creó, si no me equivoco, allá por los 60's, se dijo, ese es el límite de crecimiento de la ciudad. Y está rebasada. Está totalmente rebasada. Y nadie ha hecho nada para protegerla. Exactamente. Yo invoqué a un amigo común, que en estas lides se le extraña mucho, que es Hernán Ferro. Y yo creo que es uno de los urbanistas más reconocidos que hemos tenido. Y les decía que Hernán siempre apuntaba, si se hace una vialidad, genera una presión urbanística, genera una presión de desarrollo. Y que si ahora a esa vialidad le damos la autorización de que hacia la zona baja se urbanice, bueno, pues entonces le vamos a meter más presión urbanística a la zona alta. Esto es absurdo totalmente. Junto con ello, perdón, hay estas especies... ¿Qué va a pasar el ayuntamiento? ¿Hay una posición en el ayuntamiento más definida? ¿O también el ayuntamiento está dividido? No, yo creo que el ayuntamiento, yo percibo en mis compañeros un ánimo de todos en torno a la protección, las Comisiones Unidas de Desarrollo Urbano y de Desarrollo Sustentable, que ayer las presidió el propio alcalde, establecimos en ellas una ruta de, bueno, reunirnos con grupos sociales que quieran opinar sobre ello, reunirnos incluso con propietarios, reunirnos después con la parte técnica del propio municipio antes de generar una opinión. Yo solicité que antes de llevar a cabo estas reuniones tuviéramos todos los elementos, no sólo el estudio que ha hecho llegar el Instituto de Ecología, sino este estudio que a ellos les sirve de base... El estudio madre, digamos, de la Universidad de Guanajuato. ¿Por qué es secreto? Es una incógnita. El gobierno del Estado lo paga, contrata a la Universidad de Guanajuato, se lo entregan, es un documento público, todo lo que se pague con dinero público... Y más cuando ya está terminado, Ardondo, y nos dijeron que habría que revisar la normatividad para ver si nos lo pueden entregar. Vuelve a ser sospechosas las cosas. Totalmente, yo contra eso, bueno, yo solicité un acuerdo de estas Comisiones Unidas para que, pues lo solicitemos por acceso a la información, que es algo muy lamentable. Oye, está el antecedente, estaba yo viendo que ya se ha vuelto nota, pues, nacional e internacional en Cancún. El manglar... El manglar afectado por también un desarrollo ahí... 40 hectáreas aproximadamente. Y Miguel Márquez, yo escribí el lunes que no veía muy clara su decisión de ser candidato presidencial o precandidato aspirante por la tipo de decisiones que está tomando en Guanajuato, que mandan muy malas señales. Esta podría ser otra que se sume. Por supuesto, yo creo que permitirle presión urbanística a esta zona, no permitir la protección de todo lo que se ha considerado originalmente, que tiene que ver con recarga de acuíferos, que tiene que ver con protección de plantas, que tiene que ver con protección de animales, suena muy grave. Porque además aquí estamos hablando de un área, pues, según el Instituto de Ecología de 1.200, según la universidad y algunos creemos más en ese estudio, de poco más de 3.700 hectáreas. Yo creo que habría que apostarle a una mayor protección del entorno, del hábitat de esta fauna y de esta flora. Nos suena más lógico. Y más cuando tienes áreas naturales protegidas declaradas por el Estado, Arzondo, como varios cerros, el Cerro de Amoles, el Cerro de Arandas, el Parque Metropolitano aquí en León. Y entre las cosas que nos dicen por las que no debe ser área natural protegida declarada por el Estado, es que es una zona ya muy urbana. El Parque Metropolitano de León. Era el ejemplo que yo ponía, que decía, bueno, pues... No, bueno, muy contradictorio. Ana Carmen Aguilar ahí debería dar la cara para empezar. Vamos a invitarla a ver si quiere venir a platicar esto. Y yo lo retaba a que fuera una zona, si bien está deforestada, etcétera, yo creo que es una zona a restaurar bastante importante. Pero tiene un tipo de vegetación. Claro, claro. Que puede ser diferente, más de arbustos, pues, pero no es un desierto. No, 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 no es un desierto y es una zona a rescatar. Y yo lo que también apuntaba, Ardondo, es que... Son cerros verdes. Quien la ha agredido, precisamente, son obras del gobierno del Estado. Claro. Empezando por esta carretera. Bueno, y que hay que recordar cómo empezó todo el constructor que ganó la licitación, que fue Alejandro Marcoquio. Compró, al saber que iba a ser una carretera, y saber del trazo, compró los terrenos aledaños a ella, en un manejo privilegiado de información. Que es algo que ahí empieza muy deslegitimado y que fue por lo que los guanajuatenses le impidieron que luego tratara de hacer ahí fraccionamientos o cosas, ¿no? Recordarás que incluso varios especialistas de la universidad en aquel entonces ya se habían manifestado en contra del trazo de la carretera. Se manifestaron en contra de estos terraplenes, de este terraceado que se hizo en algunas zonas, precisamente porque alteraba todo el entorno. Y, sin embargo, el gobierno del Estado lo permitió. No ha hecho nada en contra de ello. Y ahora se niega a participar activamente en el diseño de esta plantación. Esa es una bronca de Guanajuato, no me acuerdo. Sí, dice, bueno, ustedes declárenla, ya me meteré yo después. Lo que varios decíamos es, entremos desde el principio juntos, ¿no? Asumamos esto. Le dejamos aquí, Ramón, ya son las 3 de la tarde y ahora estamos tratando de terminar con gran posibilidad. Pero el tema seguirá bien. Por supuesto. Y tenemos su oportunidad de platicar más, te parece. Por supuesto. Y estar atento a lo que pase en el Ayuntamiento de Guanajuato. Gracias a Ramón Isaguirre, síndico en la capital del Estado. Terminamos y nos esperamos mañana en punto de la 1 de la tarde. Soy Arnoldo Cuellar. Gracias. Buenas tardes.